Para presentar esta jornada de tradición y cultura popular que organiza este año la Universidad Popular en la zona norte de nuestro municipio y con contigo del aniversario. Unas jornadas que se realizarán entre la Palma y los Estrechos los días 9, 10, 14, 15 y 16 de octubre, tras las que celebramos en Cabo de Palos y la Mancha el pasado 20 de julio. Y quiero ver la tercera edición que celebraremos en la zona oeste para el mes de noviembre. Están enmarcadas dentro de ese 40 aniversario y lo que pretendemos con ellas es mostrar, a la vez que recuperar las tradiciones y la cultura popular de nuestra comarca, que están muchas veces en riesgo de perderse alguna de ellas y es muy importante que se conserven. Por esta razón es importante conseguir que las nuevas generaciones las conozcan, que se enamoren de ellas y que las mantengan vivas. Van a participar más de nuestras asociaciones y colectivos, de todos los sectores sociales, además de que todo coordinado por la Universidad Popular se van a realizar talleres, visitas a museos, teatros, rutas etnográficas, conciertos, etc. Y todas estas actividades, lo mejor de todo, es que serán gratuitas, lo que permitirá una mayor dilución cultural, donde la formación y la aprendizaje de nuestras tradiciones serán el eje conductor de todas ellas. Para participar en las actividades programadas, hay que consultar el programa y reservar las plazas a través de la agenda de la web de la Universidad Popular. La programación extensa y muy variada se desarrolla durante los días 9, 10, 15, 16 y 17 de octubre de 2021, empezando por una ruta etnográfica con los molinos de viento en 9 de octubre. Continuará con una carrera popular a beneficio de las asociaciones contra el cáncer de Pozo Estrecho y La Palma, que recorrerá los pueblos de Pozo Estrecho y La Palma el 10 de octubre. El 15 de octubre le tocará el turno, la música, el concierto de inauguración de las jornadas en la calle Juan y Lijalba de Pozo Estrecho, a cargo de la banda de música Santa Cecilia, junto con la asociación trovera José María María. La jornada de tradición y cultura popular de Pozo Estrecho y La Palma culminará con una feria de las tradiciones en la plaza Manuel Zamora de La Palma, donde se podrá disfrutar de música y baile tradicional, junto con demostraciones de quesos, salafones, vinos y los platos cocinados en los talleres de gastronomía popular. Una exposición de la historia del Club Ciclista de La Palma y de la fiesta de la patata de la Puebla, así como una demostración de la elaboración del bolillo, entre otras muchas cosas que sorprenderán a todo el público asistente. Estas jornadas han sido posibles gracias a la participación de todas las asociaciones que con su misión y su trabajo están consiguiendo que no nos olvidemos de nuestras raíces, que podamos conservarlas y, sobre todo, que podamos retenerlas para las generaciones presentes y futuras. Desde la Universidad Popular pretendemos que estas jornadas sean sólo el comienzo de un trabajo que se prolongue a través del tiempo y que pase a formar parte de su oferta formativa. El bolillo, el esparto, el flamenco, el trobo, las cuadrillas, los bolos cartageneros, yulal, etcétera, que forman parte de nuestras raíces culturales culturales. Por ejemplo, cuando hablamos de talleres de esparto, uno puede pensar, ¡uh, esto de los carrazos! Eso es muy activo y ya no se utiliza. Pero es que por el esparto hoy día se hacen auténticas obras de arte, de gran modernidad, de gran cromatismo. Y no sólo eso, sino que yo creo que hay una elección ética y un proyecto de transcivilizador. Es un toque de atención. Es decir, el petróleo se nos agota, los plásticos, que nos están contaminando los mares, que pasan a la cadena alimenticia humana y que nos están envergando. Es decir, hay que volver a elementos como el esparto, que se utilizaban y no utilizaban, no era de usar y tirar como ahora, que estamos convirtiendo el planeta en un auténtico basurero, con las bolsas de tela de pan, que servían para muchos usos. Pues a lo mejor hay que plantearse ese cambio. Entonces los juegos infantiles tradicionales, si volvieran a través de los colegios y se generara un cambio de hábito, sería saludable mucho que estos problemas actuales se resolverían o en gran parte se iban a paliar. ¡Gracias! ¡Gracias!